Música Pero Yurumairi estas super espectacular el día de hoy, el día del evento video de Gala TV, pero hoy sin duda estas impactante Gracias Romet, y es que no podía estar de otra forma, ya que hoy luzco un hermoso vestido en color blanco con pedrería incrustada Todo un obra de arte del reconocido diseñador Hartley Macayo, pero déjame decirte que tú también estás super elegante Claro que sí Yurumairi, es que usa un excelente traje del diseñador Hartley Macayo, un corte básico y bien varonil para estos eventos tan importantes y a la altura de estos momentos Pero Yurumairi, déjame decirte que nuestra compañera Rebeca está super guapísima el día de hoy Y estoy contigo Romet, Rebeca hoy luce super super hermosa Claro que sí Yurumairi, pero bueno, danos los detalles de este maravilloso diseñador que nos pueden encontrar en el estado de Aragua Por supuesto Romet, Hartley Macayo es parte del equipo de staff de la boutique SM Dicing, compañía anónima Y pues déjame decirte que hace los mejores vestidos del estado de Aragua Recuerda que también puedes contactarlos por su Facebook como Hartley Macayo O por los números telefónicos que están apareciendo en pantalla Bueno Yurumairi, ahora le damos el paso a nuestra caridísima Rebeca que estará haciendo la publicidad de su maravilloso vestido Así es, el día de hoy luce un espectacular vestido rojo con apliques de espejo del diseñador Zahir Sequera Zahir Sequera y Hartley Macayo son dos espectaculares diseñadores aragüeños Que se centran en la creación de vestidos de bodas, 15 años, graduaciones Y cualquier otro tipo de evento en el cual te quieras ver hermoso y espectacular Su atelier se encuentra ubicado en el centro comercial Erison en el local número 23 O puedes contactarlos directamente a través de los números que ven en este momento en pantalla ¡Suscríbete al canal!